¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución ¿Qué hace la constitución? Establece el gobierno Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo ¿Qué es una enmienda? Un cambio, a la constitución ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la constitución? La carta de derechos ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? 27, 27 ¿Qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia, de Gran Bretaña ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? La vida ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley Nombre una rama o parte del gobierno Congreso ¿Qué es lo que hace que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos Pesos y contrapesos ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara, de representantes ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien Cien ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Seis Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Las respuestas variarán Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el después de Cristo, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de representantes? 435 ¿De cuántos años es el término de un representante de un representante de los Estados Unidos? 2. De el nombre de su representante a nivel nacional Las respuestas variarán Las respuestas variarán Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Todas las personas del estado ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald J. Trump ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Michael R. Pence Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente El presidente de la Cámara de Representantes ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente ¿Qué hace el gabinete del presidente? El presidente Asesora al presidente ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura Secretario de Comercio ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero Imprimir dinero De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación ¿Cuál es el gobernador actual de su Estado? ¿Cuál es el gobernador actual de su Estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia deben decir no tenemos gobernador. ¿Cuál es la capital de su Estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia deben contestar que el después de Cristo no es Estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido, republicano ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18, 18, años en adelante Pueden votar ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal ¿Cuáles son los derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión Libertad de la palabra ¿Ante que demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, pletgeo fallegiance? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar la lealtad a otros países ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18, 18, años en adelante ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuesto sobre el ingreso? El 15 de abril ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18, 18, años ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Tomás, Jefferson ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776 Había 13 estados originales Nombre 3 Nueva Ampsire Nueva Ampsire Massachusetts Rhode Island ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787 Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nombre 1 Nombre 1 de los autores James, Madison Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin Diplomático americano ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George, Washington ¿Quién fue el primer presidente? George, Washington ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? El territorio de Louisiana Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos La guerra de 1812 De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos La guerra civil Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación 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 La Primera Guerra Mundial ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow, Wilson ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin, Roosevelt ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial Durante la Guerra Fría, ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles ¿Qué hizo Martin Luther King, J.R.? Luchó por los derechos civiles ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos A los oficiales de Lucis se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal. Cherokee Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos El río, Missouri ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano, Pacífico ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano, Atlántico De el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Maine Mencione un estado que tiene frontera con México California ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, después de Cristo ¿Dónde está la estatua de la libertad? El puerto de Nueva York ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece colonias originales? ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos El día de Año Nuevo 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 Gracias.